¿Cómo se llaman? Agostina y la otra Luz Nela. Me falta una nomás. ¿Y la otra? ¿Quién le va a poner el nombre a la tercera? Están en duda las nenas, mis hijas, mis hijas y mis hermanas también. Las trillizas nacieron ayer a las 23 y 13, con una edad gestacional de 33 semanas, que ingresan a la unidad de terapia intensiva por prematurez. Con un peso de 1,620, 1,440 y 1,450. La mamá está bien, evolucionando un poco quirúrgico obstétrico. ¿Las criaturas nacieron bien? Nacieron bien. Están, como te digo, en una unidad de terapia intensiva por la prematurez. Bueno, con las trillizas, tengo 6, voy a tener 6. Son 5 nenas y un varón. ¡Pobre varón! Sí. ¿Ya está sufriendo? Sí, pobre ésta. ¿Cuántos años tenés, Eugenia? 25 años. ¿Y de dónde venís? De Colonia Carolla. Bueno, ¿llegaste aquí ya con trabajo de parto? No, yo me interné a las 28 semanas. ¿De las 28? Por maduración y bueno, quedé acá y me querían llegar, que llegue yo a las 34 semanas, pero no llegué, 31 semanas. ¿Cómo se salió a las 19 semanas? Gracias por ver el video.